Los líderes comunales denunciaron que hasta el momento no arrancan los proyectos de impacto que están en los programas con enfoque territorial. Esperan que el próximo año inicie en los cuatro municipios beneficiados. Las comunidades de los municipios beneficiados en el programa de desarrollo con enfoque territorial PDT se encuentran inconformes porque estos proyectos aún no arrancan en los municipios beneficiados. Bueno, nosotros como comunales desde un inicio hemos participado activamente de este proceso. Somos conscientes de que es una de las formas en la cual las comunidades pueden tener acceso a solucionar muchas situaciones y necesidades que tienen y por eso hemos participado activamente en todo este proceso. Hoy se da como una reapertura nuevamente a este programa de PDT con muchas expectativas, pero la verdad nosotros como comunidades hemos sido muy críticos en este proceso porque no se ha avanzado lo que realmente se quisiera. El gobierno nacional le ha colocado muchas talanqueras a este proceso, al acuerdo y sobre todo a este proceso social que hubo en el acuerdo. Para Wayne Mercetina, presidente de la Federación Departamental de Juntas, en el departamento de Arauca no se ha iniciado ningún proyecto. No, hasta el momento no se ha desarrollado ningún proyecto. Hasta el momento lo único que hemos avanzado aquí es en este proceso de aquí de la cooperativa con Procar, donde se hizo algún encerramiento y unos equipos. Pero realmente los proyectos macros que nosotros hemos pedido, como la planta de cacao, como la planta del centro de acopio lechero, como el tema de vías, como puentes, como colegios, universidades, como hospitales, viviendas, etcétera, etcétera, esos proyectos no han avanzado. El tema de la productividad, el campesino erradicó de manera voluntaria, avanzó en el proceso, pero no ha habido, digamos, esa retribución de que el campesino por voluntad hizo ese esfuerzo, pero no ha habido cómo el campesino nuevamente genere desarrollo en cada uno de sus territorios. El líder comunal manifestó que ojalá con la ministra de las TIC se pueda reactivar estos proyectos en el departamento de Arauca. Pues nosotros no hemos perdido la esperanza, siempre hemos sido optimistas a pesar de todos los obstáculos y todas las situaciones que se presentan en este proyecto. Esperamos que realmente el gobierno nacional entienda que este es un camino importantísimo para que en el país realmente empiece a solucionar los problemas de fondo que originaron el conflicto armado en este país. En el único municipio que hasta el momento se estaría beneficiando es el municipio de Arauquita. En estos momentos el único municipio donde se está desarrollando una actividad como esta es Arauquita. Según lo que nos informa a nosotros, el coordinador departamental, lo que nos dice es que posiblemente para el otro año ya vienen los proyectos grandes, se vienen a desarrollar todos los proyectos. Y la verdad nosotros esperamos como comunidad que eso sea así, porque si no va a quedar en un esfuerzo que hicimos casi de tres meses de construcción de este proyecto, de este proceso. Y sería lamentable, ¿verdad? Que no se consiguieran los objetivos. Los comunales siguen esperando que los programas de desarrollo con enfoque territorial PET se reactiven el próximo año.